Hola amigos, hoy les traigo un nuevo tutorial de cómo hacer un elevador de ítems, pero ahora va a ser automático y este video lo voy a hacer porque en el anterior video solo lo hice y era solo el elevador de ítems pero no era automático y aparte de que tenía muy mala calidad y no lo explicaba muy bien bueno, lo primero que hay que hacer aquí es poner un dispensador y hacer un reloj para que sea automático ponemos un comparador, un repetidor, un comparador que está activado después ponemos restos aquí y aquí ponemos un repetidor y un bloque al lado del dispensador después picamos cuatro bloques hacia el frente y debajo de ellos ponemos hielo después picamos otros tres y ponemos hielo también debajo ahí picamos así tres bloques en forma de cruz y ponemos vallas aquí aquí le ponemos bloques de cristal y ponemos un área de tres por tres de bloques de cristal después ya de aquí ponemos una barrera para que los ítems no salgan cuando salgan el dispensador no se salgan para afuera porque yo hice pruebas y con un solo bloque de barrera entonces no, si se van a salir y no va a hacer tan efectivo el elevado de hielo bueno, aquí lo que hay que hacer es poner agua y que esté en forma de hielo fíjense bien que ahí haya un bloque de hielo a base de un chaval bueno, vamos a quitar el agua, se nos pone a llover ya y se la gasó y pues bueno aquí ponemos los bloques de cristal hasta donde ustedes necesiten la altura pero yo voy a hacer un clip para no hacer tan largo el video bueno, aquí voy a poner el clip hacia la altura, más o menos aquí y pues bueno igual le ponemos vallas y ya hacemos una de aquí todos los bloques de cristal bueno, aquí lo que hay que hacer es quitar estos dos bloques y contar hasta 8 aquí ya ponemos 2, 4, 6 y 8 todos estos bloques de aquí, todo este espacio lo llenamos de bloques de cristal para que el agua y los items no se caigan al suelo y aquí ya ponemos la corriente de agua, fíjense que no se pase y pues bueno, aquí solo hay que poner unos cofres, almacén hasta los bloques que ustedes quieran, los que necesiten para su almacén y pues bueno, ya después de aquí hacemos la prueba bueno, este reloj lo que va a hacer es que solo va a soltar items cuando el dispensador tenga items dentro bueno, ahora sí vamos a chocar a ver si funciona y pues bueno, como ven ahí hay unos pocos lagazos pero este es el grado bueno, aquí ya lo soltó, yo también lo voy a soltarlo como yo y como ven aquí va subiendo, sube, sube, sube y la corriente se lleva los bloques y los mete aquí dentro de la torre y se mete en aquel cofre bueno amigos, este fue el video, si les gustó denle un like y suscríbanse para seguir trayendo más videos como estos